En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live. A continuación, Enlace Noticias. Enlace Televisión El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 del mediodía, bienvenidos a nuestra emisión informativa de Enlace Noticias del fin de semana para conocer los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca, Bermeca y la región. A continuación, nuestros titulares. Con un bonito reencuentro, a Yender lo rescataron dos ángeles de una olla de Barranca, Bermeca y se encuentra en proceso de rehabilitación. La policía del Magdalena Medio anunció un nuevo programa de rehabilitación para personas de calle de la ciudad. Dos camionetas fueron recuperadas en las últimas horas por autoridades, por modalidad de empuje o jalado. En la clínica Magdalena falleció el hombre que había sido baleado días anteriores en el barrio Villarellis. El comandante Alexander Sánchez se refirió al seguimiento investigativo de este caso. Una mujer llegó hasta las instalaciones de Enlace Noticias para la ayuda de su hijo que requiere un traslado a un centro de salud para la atención especializada. Y en los deportes, la empresa Aguas de Barranca, Bermeca y otras entidades llevan a cabo un campeonato de fútbol en la Comuna 3 del Distrito. Y al cierre, Bane y La Zarapa, habló con el equipo periodístico de Enlace Noticias sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo para este 2022. Con el patrocine producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. Un reencuentro entre madre e hijo fue rescatado por dos ángeles de la policía de una olla de Barranca, Bermeca. La progenitora y su hijo se encuentran ahora en un proceso de rehabilitación. Él es Yender Jesús Parramarín, un joven de 20 años de edad de nacionalidad venezolana. Él hace tres meses tomó la fatal decisión de su vida y fue caer en las garras de la drogadicción. Hoy, después de tanto tiempo, dos patrulleras pertenecientes a la Policía Nacional lo rescataron y como un nuevo comienzo, se encontró con su madre, quien tenía el deseo de volver a abrazarlo. Usted no me fuera a ver, se encontraba así como estoy ahorita. Si ellos, ninguno de ellos me fuera, me ha ayudado. El ñato que prestó su apoyo, principalmente el comandante aquí, que también nos ha ayudado. Y ellas fueron mis dos ángeles, mamá, que yo venía caminando por la calle y me llamaron. Me extendieron la mano policías que fueron y me gastaron de su plata, comía para que yo comiera y me dieron la oportunidad de hablar con usted. Hoy envió un consejo a esos jóvenes que toman malas decisiones. Y pues yo lo único que le doy consejo a esos jóvenes que si me están viendo, no se dejen llevar por las amistades, no se dejen llevar por amigos, por nada, porque es que amigos no hay. Amigos, mira, mamá y papá, los únicos. Porque cuando tú tienes, todas tus amistades van a estar encima tuyo, pero cuando tú no tengas más y miras a tu alrededor, no vas a ver a nadie. Las dos patrulleras, con su gesto de ayudar, narraron cómo fue darle un nuevo comienzo a Yender. Lo vimos y lo llamamos y le dijimos, ven, es que un pajarito nos dijo que tú querías salir de las calles y querías irte para una fundación. Y él me dijo, ay, ¿cómo así? Los pajaritos no hablan, yo no estoy loco. Y bueno, entonces dijo, venga, pero sí me gusta, pero si me dejan ver, si mi hija ya nació, de pronto yo me animo y me voy para esa fundación que usted dice. Y lo dejamos conectarse a Facebook y él contactó con la familia, vio las fotos de su hija y dijo que realmente sí quería salir de estar en las calles. Y nos pidió que por favor lo ayudáramos. Hicimos todo el proceso, nos contactamos con su madre, con su padre y pues acá estamos. Este joven tiene una sola motivación y es su hija de 24 meses de nacida, a quien dispone como su nuevo futuro con su familia. Y a raíz de esta buena noticia, la policía del Magdalena Medio anunció un nuevo programa de rehabilitación para las personas habitantes de calle en Barranca Bermeja. El comandante del departamento de policía del Magdalena Medio da a conocer la nueva estrategia que se viene implementando para las personas en condición de calle que quieran tener un nuevo comienzo. Un plan de una estrategia que el comando del departamento de policía Magdalena Medio, junto con fundaciones de Barranca Bermeja y el apoyo de la administración distrital, que se ha querido vincular con el fin de brindar mayor sensación de seguridad a los barranqueños, especialmente por las personas que se encuentran en condición de calle. Estas personas generan algún tipo de temor, especialmente frente a los niños, y en la tarea de querer recuperar áreas de la mano con estas fundaciones, lo que hemos hecho es buscar un reencuentro seguro de estas personas, en las que hemos buscado, a través de una ayuda espiritual, a través de encuentros con ellos mismos, a través de la palabra, para llegarles a hacerles reflexionar sobre su condición y donde les están brindando otras opciones y otras oportunidades con el fin de que puedan migrar nuevamente y reencontrarse con sus familias. Hoy Yender hace parte del inicio de este programa, quien será rehabilitado por la fundación y otras entidades. Realmente es un milagro de una persona que está ya en un punto decisivo de si o abandona su vida o la recupera, y hoy él ha dado el gran paso en un procedimiento que, como lo repito, forma parte de ese programa. El personal de auxiliares lo encuentra en la calle, le habla y lo invita a que haga una reflexión, y lo invita a que genere un cambio en su vida. Yender acepta esta invitación, y desde ahí al inicia el proceso, ya las fundaciones empiezan con el tema de vamos a arreglarnos, vamos a cambiarnos, a bañarnos, a vestirnos diferente, vamos a peluquearnos, y él mismo va viendo su cambio y se va motivando, el día de ayer toma contacto con su padre, que se encuentra en Argentina, a través de redes sociales se logra ese contacto, y es un contacto muy emotivo, y el día de hoy finalmente con la señora Milagros, que se logra ubicar, la fundación ya la trae, y bueno, somos testigos de este bello reencuentro. Se espera que a través de este programa se incentive el buen comportamiento de estas personas, y puedan verse beneficiadas por autoridades distritales y fundación. En otras noticias, dos camionetas fueron recuperadas en las últimas horas por las autoridades, bajo la modalidad de empuje o jalado. En el Magdalena Medio fueron recuperados dos automóviles, que habían sido hurtados días atrás en Barranco Bermeja, tras la modalidad de jalado o empuje por sujetos. Bueno, se presentan dos recuperaciones de vehículos, frente a los planes que se han establecido para este año, especiales por parte de la Policía Nacional, el Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de la SIJIN, nuestra unidad de investigación criminal, una vez se presenta el primer caso, que es un hurto mediante la modalidad de alado, en Barranca Bermeja, desde el miércoles de la semana pasada, se recolecta la información y se logra su ubicación en el municipio de Aguachica, en el Cesar. El vehículo fue encontrado en un parque aéreo y digamos que no le dimos tiempo de reacción a los delincuentes que pretendían llevar este vehículo hacia el Catatumbo. De igual forma, se logra la recuperación de un vehículo que había sido hurtado en el Magdalena y que después de una jornada también de investigación y a través de fuentes humanas, se logra la ubicación aquí en área del Magdalena Medio y se logra la recuperación. El día de hoy ya los fiscales han autorizado la entrega de estos dos vehículos y de manera inmediata se va a proceder con esta actividad. Alexander manifestó que tiene identificadas las personas que se dedican a este delito de hurto en el distrito. En Barranca Bermeja no se ha establecido una banda como tal, pero sí hay unas bandas identificadas que vienen tanto de Caldas, de Antioquia y de Cesar a realizar sus actividades ilícitas en el departamento, especialmente en Barranca Bermeja y actualmente se está trabajando sobre una línea investigativa que nos ha dado muy buenos resultados y que nos ha permitido establecer estos hurtos de manera inmediata y lograr la recuperación para la entrega de estos vehículos a sus propietarios. Expresó que hay que tener preocupación al momento de dar sus vehículos estacionados en las calles debido a que corre el riesgo de ser hurtados en cualquier momento. Sí hay un temor frente a los hechos que se han presentado, pero realmente hay una responsabilidad también por parte de los propietarios. Hay mucho vehículo que se deja abandonado en las calles, precisamente se le pide a la ciudadanía para que por favor deje asegurados sus carros. Hay vehículos que los dejan en la parte externa desde una vivienda que tiene parqueadero, hay vehículos que pueden quedar en parqueaderos, hay vehículos que pueden tener sistemas de protección para que no se los lleven porque la modalidad es al lado. Barranca Bermeja no se están presentando hurtos a mano armada de vehículos, sino simplemente es aprovechando la condición del vehículo que queda abandonado en una calle. Lo dicho por las autoridades en comparación al año anterior, hay una reducción del 50% de los hurtos automotores en la región. En la clínica Magdalena falleció el hombre que había sido baleado días anteriores en el barrio Villarellis. El comandante Alexander Sánchez se refirió al seguimiento investigativo de este caso. Bueno, el día martes cuando esa persona es herida mientras se encontraba partiendo en vía pública en el sector de Villarellis, es objeto de un atentado por parte de unas personas que movilizaban en motocicleta, es trasladado al centro asistencial y el día de hoy ya nos informan que falleció. La línea investigativa se ha activado a través de nuestro equipo de tareas especiales que es conformado por Policía Nacional, Unidad de Investigación Criminal y de Inteligencia, junto con la Fiscalía General de la Nación y estamos trabajando para entregar prontamente el esclarecimiento de este hecho que obviamente afecta la seguridad y la convivencia en Barranco Hermano. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agende su cita, visite www.crom.com.com Una mujer llegó hasta las instalaciones de enlace noticias para solicitar ayuda para su hijo que requiere un traslado pronto a un centro de salud para su atención especializada. Un joven de nacionalidad venezolana sufrió un accidente de tránsito en la cual lo dejó lesionado en varias partes de su cuerpo. Hoy su madre ha llegado a las instalaciones de enlace televisión para pedir la ayuda a las entidades correspondientes para su traslado a un centro especializado. Hoy estoy aquí presente para pedirle a cualquier entidad de salud de Barranca aquí que me puedan ayudar con mi hijo que lo tengo hospitalizado en la clínica Reina Lucía hace ya 10 días y él necesita ser trasladado para ser atendido especializadamente pues como se dice ahí no le pueden atender y hacer lo que él requiere. Entonces, él es un muchacho que no tiene documentos de acá él es venezolano y por favor acudo a ustedes para que me ayuden yo ya fui a la personería a la defensoría del pueblo en migración estuve haciendo la solicitud a ver si es posible que me agilicen el permiso permanente él fue ya allá y hizo todos los trámites pero está en espera de ese permiso para yo poder afiliarlo a una EPS y aún pues no he no he conseguido respuesta de ese ente y estoy desesperada pues porque él necesita unas cirugías con urgencia Solo espera esta mujer que su hijo pueda ser intervenido lo más pronto posible para su recuperación Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet Visite www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa en nuestra emisión de fin de semana Ya regresamos Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales Elige a profesionales que te ayuden a lograrla Chrome siempre será la mejor opción Allí encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa www.crom.com.co Festival de precios en los autoservicios La Quinta Detergente Ariel 21.990 pesos Arroz Casanare por 5 libras 5.990 pesos Café Aroma 5.900 pesos Chocolate Quesada Vanilla 3.900 pesos Aceite Gourmet Familia 24.400 pesos En el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Inglaterra 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 Abiertas para el 2022 Brindamos una educación de cara al futuro Educamos y formamos líderes competitivos Teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización Nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Previene la muerte y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte y enfermedad grave Pfizer Previene la muerte y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo a la que esté disponible Recupera el ritmo de tu vida ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra ¡Cuidémosla! Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa con nuestras redes y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Heladería de la Barra Cream Tu helado de calidad Pospi Ubicado en la calle 47 que con carrera 25 esquina continúa el restaurante La Barra Pup Disfruta de nuestros sabores tradicionales especiales y super premium Malteadas Waffles Salpicón Copas ácidas Copas de licor Copas infantiles Comunícate al 311-490-2800 Encuéntranos en Rappi y iFood Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias Si usted es beneficiario del programa de becas del gobierno local conozca el proceso contractual con las instituciones educativas aliadas que se vienen desarrollando esta semana en la ciudad Desde el programa Becas que cambian vidas estamos trabajando fuerte en todo el proceso contractual con nuestras instituciones aliadas informamos a toda la comunidad borranqueña que se postuló en esta convocatoria para el primer semestre del año 2022 que los listados de los beneficiarios estarán saliendo correspondiente a cada inicio de clase de las instituciones educativas Entonces los invitamos a que estén pendientes de la página de la Alcaldía Distrital en el micrositio de becas y de las redes sociales de la Alcaldía donde estarán saliendo los listados y toda la información pertinente del programa Becas que cambian vidas En otras informaciones una persona falleció a causa del COVID-19 A continuación conozca en nuestra sección de Salud y Vida el reporte de las autoridades sobre el comportamiento de la pandemia en el distrito En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte este viernes 29 de enero se reporta el fallecimiento de un hombre de 88 años de edad Asimismo se notificaron 147 casos positivos con coronavirus en el puerto petrolero situación que preocupa a las autoridades por el acto contagio de los ciudadanos En unidades de cuidados intensivos se reportan 23 pacientes en los centros de salud 62 y en casa 1.523 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.608 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad el lavado continuo de las manos el uso correcto del tapabocas asistir a las jornadas de vacunación y mantener el estanciamiento social en sitios de aglomeración Para cancelar el pago de su impuesto predial la alcaldía distrital ha dispuesto una forma más fácil para que los contribuyentes ahorren tiempo en esta diligencia lo podrán hacer a través de la página web Querido Barranqueño Recuerda el incentivo por pronto pago que está manejando la Secretaría de Hacienda Distrital para el pago de impuesto predial Hasta el 28 de febrero del 2022 tenemos el 7% de descuento en cuanto al impuesto predial y desde el 1 de marzo al 31 de marzo del 2022 manejamos el 5% de descuento por pronto pago de impuesto predial El impuesto predial unificado se puede cancelar de dos formas de manera presencial visitando la Secretaría de Hacienda Distrital o de forma virtual en la sede electrónica www.barrancabermeja.gov.co Los pasos son los siguientes Primero nos ubicamos en la opción de trámites y servicios y ubicamos el cursor en trámites en línea Segundo buscamos la opción impuesto predial unificado y damos clic Tercero vamos a la opción trámites en línea colocamos los 15 dígitos del impuesto predial unificado Luego damos la opción consultar vamos a la parte inferior buscamos la opción información de pago damos clic en pagar en línea nos va a salir el valor total a cancelar y damos la opción de pago por PC y listo muy fácil si deseas descargarlo y pagarlo de forma presencial consultas y en la parte superior das visualizar recibo recuerda que debes imprimir en una impresora láser y de ahí puedes dirigirte a cualquier entidad bancaria del distrito de Barranca Bermeja pagar tus impuestos es muy importante porque ayudas al progreso de la ciudad ya que con eso se hacen obras sociales para nuestra gente en este momento me encuentro acá pagando el impuesto predial de una casa que tengo acá en Barranca y pues invito que se acerquen las personas a pagar en este momento que están haciendo un descuento pues a veces cuando es bastante a la persona le beneficia mucho porque a veces uno debe bastante y se beneficia del descuento que están haciendo La líder de víctimas del conflicto armado en el Magdalena medio Yael Quiroga da a conocer un contexto de la presencia de grupos armados en Barranca Bermeja y la región La situación de Barranca es una situación de inseguridad también porque la paradoja de Barranca Bermeja toda la vida es que es una región Barranca es una región militarizada aquí está la armada la policía el ejército todo y sin embargo Barranca Bermeja es paramilitarismo desde el 2001 y aquí asesinan a la gente amenazan a la gente y en medio de la militarización de Barranca nadie se pregunta esto ahora los grupos insurgentes yo les hago un llamado a los grupos que campean aquí en el Magdalena medio tienen que comprometerse deben comprometerse con un acuerdo de derecho internacional humanitario 1223 hacemos una nueva pausa ya regresamos a Enlace Noticias festival de precios en los autoservicios la quinta milo doy pack once mil cuatrocientos pesos galleta saltín cinco tacos tres mil setecientos leche en polvo el rodeo siete mil cuatrocientos pesos detergente fat floral ocho mil novecientos noventa pesos salsa de tomate fruco siete mil novecientos pesos colegio Santa Teresita única institución femenina en Magdalena medio más de sesenta años brindando educación todas nuestras aulas con aire acondicionado nivel a más en las pruebas IFES saber once una auténtica teresiana mujer con grandes valores inscripciones abiertas festival de precios en los autoservicios la quinta por mercado familiares mayores o iguales a cien mil pesos que incluya un milo de doscientos cincuenta gramos en adelante más un producto senú lleva cinco libras de arroz casanario supremo por solo dos mil pesos estés donde estés conéctate con enlace televisión descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles noticias señal en vivo conexión directa con nuestras redes y mucho más miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido no te quedes sin ella disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión más cerca de ti Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo dos mil veintidós dos mil veinticuatro las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa desde el martes veinticinco de enero hasta el martes ocho de febrero del dos mil veintidós conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co no te quedes sin participar en el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook enlace noticias lo que usted quiere ver ¿Quieres ofrecer a tus hijos en la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza excelencia académica orden disciplina y formación en valores humanos y cristianos matrículas abiertas primaria y bachillerato mixto donde hay un seminarista hay una expresión humana de fe y servicio Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Detergente Ariel 21.990 pesos Arroz Casanare por 5 libras 5.990 pesos Café Aroma 5.900 pesos Chocolate Quesada Vanilla 3.900 pesos Aceite Gourmet Familia 24.400 pesos ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca previene la muerte y la enfermedad grave Janssen previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte y enfermedad grave Pfizer previene la muerte y la enfermedad grave Moderna reviene la muerte y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo a la que esté disponible Recupera el ritmo de tu vida Vacunate En la información deportiva les contamos que la empresa Aguas de Barranca Bermeja y otras entidades llevan a cabo un campeonato de fútbol en la Comuna 3 del Distrito La empresa Aguas de Barranca Bermeja el consorcio de la Petar y líderes de la Comuna 3 han formulado equipos para jugar un torneo de microfútbol que se llevará a cabo en las canchas de este sector Esto es lo dicho por el gerente de la empresa Aguas Es importante el trabajo que se viene haciendo con el consorcio Petar San Silvestre la empresa Aguas de Barranca Bermeja los líderes del sector de la Comuna 3 quienes se articularon para lograr traer bienestar a todos los habitantes de este sector un campeonato que le permite entrar en una articulación en unión familiar lograr con esto también un sano esparcimiento de recreación y es importante el liderazgo que se está haciendo desde el consorcio Petar San Silvestre Aguas de Barranca Bermeja la alcaldía distrital y todos los líderes de la Comuna 3 Salomón López coordinador del torneo resaltó la importancia de estos equipos para que los ciudadanos se unan y formulen un sano esparcimiento Bueno, la verdad es un proyecto que nació desde la gerencia de Aguas de Barranca Bermeja en cabeza del amigo Carlos Vázquez nosotros presentamos el proyecto los tres coordinadores que estamos al frente de esto el proyecto a ver si de pronto hacíamos un torneo a nivel de comunas y le pareció perfecto entonces decidimos obviamente el torneo de microfútbol Esta iniciativa fue desarrollada después de dos años de pandemia y el consorcio de la Petar San Silvestre a través de su vocero invita a las comunidades de los diferentes barrios Para el consorcio Petar San Silvestre es un honor vincularnos a estos espacios deportivos y llegar directamente a nuestras comunidades así mismo seguimos construyendo directamente este megaproyecto para todas las comunidades y para Barranca Bermeja desde la Petar les decimos a todas las comunidades de este sector que aprovechen esos espacios que son libres recreativos y los disfruten y que ganen mejor Se espera que los ciudadanos puedan participar de este torneo de microfútbol realizado por varias entidades para la recreación deportiva Y de microfútbol pasamos a hablar del fútbol profesional colombiano porque el partido de Alianza Petrolera versus Unión Magdalena quedó 0 a 0 en la Liga Betplay Unión Magdalena y Alianza Petrolera no pasaron del empate sin goles en la segunda fecha de la Liga Betplay de 2022 El director técnico de la máquina amarilla Hubert Boder aseguró que en el primer tiempo el compromiso no fue fácil El primer tiempo no fue fácil no estábamos cómodos en la cancha teníamos una brisa bastante fuerte y Unión no puso ritmo y nos complicó bastante Estratégicamente movimos fichas para mantener el 0 y poder recomponer y así lo hicimos y al segundo tiempo fue diferente y pudimos conseguir un mejor resultado Boder afirmó que se hizo un repaso estratégico para el partido jugado del jueves en horas de la noche Sí, nosotros hicimos un repaso primero de video una charla de video y ayer tuvimos la oportunidad de tocar un poquito más el grupo y hacer un repaso de lo que podía suceder estaba dentro de las alternativas de las variantes jugar con 5 en el fondo jugar con 5 en la mitad y fue lo que hicimos hoy en el intermedio al no encontrar el juego tratamos de hacer un 5 en la mitad y luego lo trasladamos a la línea defensiva y ahí encontramos el equilibrio para poder sostener el cero Roycer Rafael Colpa jugador de la alianza petrolera dio un balance del enfrentamiento con Unión Matalena Intención de salir jugando creo que nos costó mucho a pesar de que la idea de Unión estaba clara y sabíamos que cuáles eran sus intenciones de recostarnos hacia el costado derecho nos costó igualmente pudimos mantener sobre todo el resultado nos dimos cuenta también que que Unión intentó nos movió el balón de lado a lado y pudimos también contrarrestar moviéndonos nosotros defensivamente tapando un poco las bandas y lo más importante fue que salvamos un primer tiempo en el que pudimos irnos perdiendo se espera que en el próximo partido contra Envigado Alianza pueda anotar puntos en la Liga Best Play de 2022 Es por ahora todo en los deportes 12.31 minutos del mediodía hacemos una nueva pausa ya regresamos Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Aceite Riquísimo 9.700 pesos Aceite Girasol Premier 11.795 pesos Yogo Yogo Bolsa por 8 unidades 6.100 pesos Duo Coca-Cola 9.990 pesos Duo Postobón Maspet 1.5 litros 8.550 pesos en todas las presentaciones de Pasta La Muñeca por 250 gramos Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa con nuestras redes y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos En el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Inglase Noticias Lo que usted quiere ver Financiera con Ultrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024 Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022 Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomultrasan.com.co No te quedes sin participar Vane y Lázara hablaron con el equipo periodístico de Enlace Noticias sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo en este 2022 Barranca es la más bonita de todita mi Colombia Barranca es la más bonita de todita mi Colombia Ardiente como el petróleo Que nos da la madre tierra A luz Hola, soy Vane vocalista de Vane y Lázara Bueno, en este 2022 el lanzamiento del disco de Vane y Lázara pues con todos los temas que ustedes ya conocen pero con unas sorpresas muy especiales con estos ritmos que ustedes están con estos ritmos que ustedes están acostumbrados a escuchar de Vane y Lázara con mucha sabrosura con mucha alegría y con mucho sabor de Barranca Vermeja Todo el que llega se ama por ser tan acogedosa Se quita porque se queda en mi Barranca Vermeca Se quita porque se queda por ser tan acogedosa Se quita porque se queda en mi Barranca Vermeca Se quita porque se queda Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, estamos invitándolos a todos para que nos sigan en estas redes como arroba, bane y la zarapa, bane con b larga y zarapa con z. Ahí encuentran todo lo que hemos venido haciendo, todo lo que hemos venido trabajando, ahí estamos un poco poniendo cada cosita que estamos haciendo y pues lo que ya está al aire, el último sencillo que fue Tierra de Paz, que es un homenaje a nuestra sentida ciudad que ahora pues este año es su centenario, entonces muy especial esta canción para todos, para que la escuchen, para que la bailen y para que se bailen todos los temas que tenemos ahí. A orillas del Magdalena se encuentra el Pateo del Río, a orillas del Magdalena se encuentra el Pateo del Río. Bermeca y la región, feliz tarde. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora, ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Se requiere personal para trabajar en ventas de mostrador. Interesados traer hoja de vida a la calle 49, número 409, Sector Comercial. Al señor Edemir Moreno Hernández se le extravió billetera negra con todos los documentos personales, en inmediaciones del Barrio San Silvestre. Informes al 314-491-4262, 314-305-1714 o traerlos a Enlace Televisión. Se ofrece la tienda con moto y documentos al día. Interesadas en enviar hoja de vida al correo esperanza.ayal.hotmail.es o llamar al celular 317-667-6101. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora, ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo, teléfono 622-8095.